Bienvenido a nuestro equipo, vamos a hacer el video número 2 con respecto a la flauta transversal de hecho es cualquier instrumento a su comodidad, clases solamente en Estados Unidos de Norteamérica provincias del país de España, que espera, puede mensajearnos ahora mismo, estamos en Whatsapp ahora envía Telegram, así que comenzamos con el video Es tu presencia que me hace cantar, es tu presencia que me hace danzar Es tu presencia que llena mi boca de risa, que llena mi ser de alegría Lo más anhelado en mi vida es tu presencia Señor, es tu presencia que me hace cantar, es tu presencia que me hace danzar, es tu presencia Que llena mi boca de risa, que llena mi ser de alegría, lo más anhelado en mi vida es tu presencia Señor